¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Estamos a días de que Los Ángeles albergue los American Music Awards 2021, por lo que ya se ha revelado quiénes son los artistas que subirán al escenario para sorprendernos con sus performances. Por eso hoy te presentamos, BTS se presentará por primera vez en vivo con Megan Thee Stallion y más artistas en los American Music Awards 2021. Será el próximo 21 de noviembre cuando se den a cabo los American Music Awards 2021 en Los Ángeles. Sin embargo, fue apenas ayer que se reveló quiénes serán los artistas que nos deleitarán con su música en vivo. Y la gran sorpresa ha sido BTS, ya que el grupo de chicos surcoreanos interpretará por primera vez en vivo el remix de Butter. Por lo que estarán acompañados de nada más y nada menos que de Megan Thee Stallion. De hecho, la cantante que acaba de lanzar su nuevo álbum Something for the T-Hooties está nominada en las categorías de La canción de tendencia favorita por Woody, álbum favorito Rap Hip Hop y artista femenina favorita de Rap Hip Hop. Por su parte será Olivia Rodrigo quien hará su debut en dicha entrega de premios. Sin embargo, aún no se sabe qué canción o canciones se interpretará. Y por el lado de los artistas latinos tenemos a Bad Bunny. Quien no solo está nominado a la colaboración del año por The Kitty con Jay Cortez. Artista latino masculino favorito, álbum latino favorito por el último tour del mundo. Y se enfrentará a sí mismo por la canción latina favorita por The Kitty y La Noche de Anoche. Sino que también subirá al escenario para interpretar Lo Siento Bebé. Ahora bien, fue la semana pasada cuando se anunció que sería Cardi B la host de la noche. De hecho, fue la propia rapera quien expresó su emoción al debutar como anfitriona en dichos premios. Estoy lista para llevar mi personalidad al escenario de los amas, dijo Cardi. Y en cuanto a los nominados, The Weeknd recibió seis, entre los que incluye Artista del Año, Canción Pop Favorita y Video Musical Favorito por Save Your Tears. Aunque el canadiense competirá por el artista del año con Taylor Swift, Ariana Grande, BTS y Drake. Por otra parte, Justin Bieber consiguió nominaciones a colaboración del año y Artista Pop Masculino Favorito. La categoría en la que Drake también está nominado. Así que no falta nada para que podamos oír a estos artistas. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.